Esta calle, la Guayaquil, ha sido varias veces reparada por la actual administración municipal. Hace cuatro meses la parchó, pero al poco tiempo volvieron los huecos a aparecer, como el que observamos en la calle Guayaquil y Pedro Carbo, dificultando el libre paso de los vehículos. Pero ante la denuncia ciudadana y por la cercanía de las elecciones para alcalde, había que taparlos. Este y otros huecos, como los de la Avenida Amazonas, García Moreno y otras calles. Pero lo que no podrán tapar de la conciencia de los ciudadanos, es que los trabajos que realiza el municipio son de pésima calidad, son de pacotilla. Malo. Ese hueco lo taparon hace poco tiempo y mire, para septiembre. Así, ya está dañado, eso no vale. Que de nuevo lo hagan de nuevo y bien hecho. ¿Usted le daría el voto? No. Eso ya es cuestión de mal feneciamiento de la alcaldía, porque eso debe ser algo bueno, no a medias. Es un trabajo que duran pocos días. Lógico, eso es un trabajo inútil. 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 Claro, lógico. Eso debe ser como para un par de meses de nuevo, y de nuevo se vuelve a dañar. Esos son los parches relámpagos que le llaman. Para dos meses y se vuelve a dañar esa vaina. A eso deberían de hacer un buen trabajo y una vez, para que no estén dañándose cada dos meses, cada dos meses. Por allá también, por la Bella Vista, también, todo está hecho un desastre. ¿Usted votaría por el alcalde? Ya me tiene con duda esa. Media docena de obreros apuraban los trabajos en la calle Guayaquil y Pedro Carbo. Tenían la orden de taparlos lo más rápido posible, aunque a la vuelta de varias semanas se volverán a abrir. Lo importante es que no sea antes de las elecciones, comentaron los obreros. Vicente Peso, Telemilagro.